hola a todos amigos y amigas mi nombre es darren por si no me conocen y hoy vamos a estar haciendo una granja de rosas de wither para su partida survival espero que les guste que comience el vídeo bueno la verdad que hacer esta granja es muy fácil van a necesitar estos elementos 4 arena de alma 3 cráneos de wither muchos stacks de huevos en este caso sólo agarre 3 pero van a necesitar bastante más un pico de diamante 4 obsidiana y también van a tener que hacer una poción de veneno arrojadiza que se hace de esta manera ahora en el polvo de blaze y el agua lo ponen por acá ahí está y después en el orden que les voy a decir ahora van a poner los elementos que va a ser primero las perrugas del nether después un ojo araña después un polvo de reston y después un poco de pólvora y bueno vamos a comenzar a hacer esta granja primero vamos a picar un poco hacia abajo de esta manera ahí está perfecto y bien nos metemos por abajo del portal y ven que acá se acaba la bedrock así que vamos a contar 12 12 y ahora estamos en el medio del portal y vamos a marcar esto con algún bloque distinto ahí está marcamos el portal de esta manera y ahora vamos a picar cuatro bloques para todos los lados y bueno una vez que picaron cuatro bloques en cada dirección como estarán viendo hay cuatro bloques para cada lado vamos a en el bloque del medio le vamos a poner tres de obsidiana por acá y en el bloque del medio le ponemos uno por ahí ahí está y ahora vamos a poner nuestro nuestra arena alma por acá para invocar al Wither y vamos a dejar una cabeza sin poner y ahora vamos a comenzar a spawnear a todos los pollos les recomiendo por una escalera acá así no se escapan los pollos y ustedes pueden salir tranquilos y ya spawneados todos los pollitos vamos a tirarles el veneno por acá ahí está ahí ven que todos los pollos comienzan a recibir daño y bueno ahora están todos a medio corazón o sea están a un golpe de morir y ahora vamos a poner la cabeza Wither por acá y por favor derren ponete en distinto dificultad fácil y no en pacífico a ver pollitos por favor y ahí está ahora spawneamos al Wither y bueno la explosión va a matar los pollitos y nos va a dar las rosas de Wither ahí como habrán visto se murieron todos los pollitos y el Wither está acá atrapado o sea no puede escaparse y lo podemos matar bueno aprovechemos que está acá atrapado y como verán acá están todas las rosas de Wither un stack de rosas bueno antes de finalizar quería agradecerles por todo su apoyo en los vídeos anteriores espero que les haya servido esta granja y bueno sin nada más que decir si les gustó el vídeo pueden dejar me gusta suscribirse al canal y compartirlo porque me harían un gran favor y bueno creo que eso sería todo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!